Cuando Fray Bartolomea Rezola se sintió perdido, decidió que ya nada podía salvarlo. La selva de Guatemala, implacable, definitiva, insaciable, lo había atrapado. Hande, su ignorancia topográfica, decidió sentarse sobre una piedra y esperar allí, aislado, sin esperanza ninguna, con la mente puesta en España. Concretamente, en el monasterio de los Abrojos, donde una vez Carlos V condescendiera a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en su celo religioso para su labor redentora. Y se quedó dormido. Cuando despertó, un grupo de indígenas le rodeaban, con la mirada impasible. Evidentemente, pensaba sacrificarlo ante un altar, un altar que a Fray Bartolomé se le antojaba como el lugar donde terminarían todas sus desdichas, donde terminarían las inclemencias, donde se despediría por fin de sí mismo. Entonces, intentó algo. Tres años, habitando aquella selva, la había dotado de un dominio mediocre de las lenguas indígenas. Dijo unas palabras. Parecieron ser entendidas. Y entonces tuvo una idea. Tuvo una idea que él aceptó como digna de su gran sabiduría, de su gran talento y del arduo estudio de Aristóteles que tanto había desarrollado. Recordó entonces que para ese día se esperaba un eclipse de sol. En lo más íntimo de sus intenciones, decidió hacer uso de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, puedo hacer que el sol se oscurezca en el cielo. Fray Bartolomé sorprendió la incredulidad en los ojos de los indígenas. Se formó un pequeño consejo. Mientras ellos decidían, Fray Bartolomé esperaba confiar. Dos horas después, el corazón de Fray Bartolomé arrezó la chorreada su sangre vehemente sobre el altar de los sacrificios. El altar brillaba por la luz del sol eclipsado. Mientras tanto, uno de los indígenas recitaba una a una, sin ninguna inflexión de voz, sin ninguna prisa, las infinitas fechas en las que se producirían eclipses solares y lunares y que los astrónomos mayas habían registrado y apuntado en sus códices, sin la inestimable ayuda de Aristóteles. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.